¡Suscríbete al canal! 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 Y también tengo estos honguitos que quiero avisar. Eso es nada más para mí porque Marisol no come. Y pues en eso ando. Miren, chicuelos. Les puse cebollines, coliflor, champiñones, zanahoria. Chiles de estos así enteros y rajas de los otros grandes. Y los nopales los estoy cociendo. Ya que estén cociditos ya se los pongo. Para que suelten la baba porque si no se iba a quedar aquí todo baboso de los nopales. Ya le puse vinagre, bastantito aceite de oliva. Me falta la sal. Le puse clavo, canela. Hierbas de olor, tomillo laurel mejorando. Me falta el orégano. Y le puse pimienta también. Tarde, chicuelos. Ya pasan de las 7 de la noche pero me acosté tantito porque la verdad me cansé de todo lo que hice. Y ahorita voy a hacer una sopita para mañana porque con el caldito de la pechuga para no guardar el caldo porque no tengo ni donde congelarlo. Mejor voy a hacer la sopita de una vez, una sopita de fideo. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Y ya Marisol ya salió de trabajar. Y pues ahorita vamos a ver yo creo que una peli, algo. Vamos a hacer algo. Se vienen días de vacaciones, días de descanso. Vamos a descansar 4 días seguidos. Entonces pues estamos contentas. Pero las tiendas si las vamos a abrir. Las tiendas las vamos a abrir. Entonces pues quiero aprovechar a adelantar la sopita para mañana. Quedaron los chiles. Vean que ricos. Quedaron súper delices. Llené todo este frasco. Vean de Nescafé que está bien grande. Y sobraron estos. Ya se me antojaron así con la sopita. Quedaron bien ricos porque les puse su ajo. Les puse col. No col no. Este coliflor. Zanahoria. Chilitos. Le puse champiñones, nopales. Quedaron súper delices. ¡Wow Capitán Turbo! ¡Ese es súper increíble! ¿Qué? Es mi huevo de gestible climático, Marshall. Tiene equipamiento de última generación. Termómetro digital. Parómetro. Indicador de la velocidad del viento. E incluso una cámara de video de amplio rango para verificación visual. ¡Bien! Pero... ¿Qué es lo que hace? Simple. Los datos se descargan al Raúlter. Así puedo deducir qué pasará climáticamente. Un saludo. ¡Bien! Pero... ¿Qué es lo que hace? Gracias por ver el video.